Música Tenés como es que ver, es un festival de cine y derechos humanos que busca generar la participación de la comunidad dentro del festival. Es un festival que en realidad se hace desde la gente para la gente y todo el tiempo lo que promueve es la participación activa, el generar el compromiso en el otro, en la defensa de los derechos humanos, en un quehacer artístico comprometido con la vida social y bueno, un poco eso sintetiza el espíritu de Tenemos que ver. Principalmente se hace una convocatoria abierta para la presentación de películas. Este año llegaron unos 500 títulos de cortos y largos. Fue bastante ardua la tarea de seleccionar. Somos un equipo de cinco personas que hace la selección. Año a año nosotros elegimos algunas películas que son las disparadoras de mesas de debate. Este año tenemos, bueno, tenemos el miércoles con una película brasilera, Ciudad de Dios, diez años después, que vamos a trabajar una mesa sobre la ética en el cine. Va a estar el invitado, va a estar uno de los directores de la película y Alicia Cano también de invitada para tratar la temática. Después el jueves tenemos con la película Refugiado, que es una película argentina sobre violencia doméstica y va a estar también el director de la película y Anita Samuniski de Mujer Ahora. Y el viernes también con una película argentina vamos a trabajar el tema de los derechos de los migrantes con una película Boli Shopping, que es una película que trata sobre una textil argentina, una textil clandestina, donde en realidad los trabajadores que están ahí son bolivianos que están en condiciones prácticamente de esclavitud. ¡Gracias!